Sindicalistas de la gran estatal eléctrica lamentan que hasta el día de hoy el presupuesto aún no llega a sus manos. Este proceso que ha pasado al Poder Ejecutivo al parecer va para largo. El monto de dicho presupuesto es de 44 mil millones de lempiras, el cual sindicalistas tenían la esperanza de invertir en compra de vehículos y salarios. Bueno, el gobierno y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo asignaron un presupuesto al ENE de 44 mil millones. Nosotros esperanzados que bajo ese presupuesto que es histórico y que es primera vez que el gobierno asignó un presupuesto a un ente estatal como el ENE, la esperanza era que se comparan vehículos, logística, tecnología y todo lo que tenga que ver en inversión operacional interna y que se fortalecieran los equipos técnicos administrativos de generación, transmisión y distribución, toda su estructura. Y no ha pasado eso. Lamentablemente los sistemas regionales siguen abandonados. Lamentablemente ha hecho falta mucha gestión y mucho liderazgo gerencial. Y lo que ha reflejado esto al final del año es que hay mucha improvisación, mucha inexperiencia. Cabe recalcar que las pérdidas sobrepasan el 36 por ciento, por lo que se espera que el plan de pérdidas conjugue un andamiaje que dé resultados. Bueno, las pérdidas sobrepasan el 36 por ciento, sumadas de distribución y transmisión. Son tres años y medio que el ENE se ha comprometido a hacer inversiones y no se han hecho, incluidas las de este año. Y hoy bajarle un porcentaje, 1 por ciento de pérdidas significa más dinero porque el mercado está deteriorado. Pero con el plan de pérdidas o el programa que estableció el gobierno esperamos que se conjugue todo un andamiaje estatal y pueda tener mejor rendimiento en un trimestre próximo a evaluar. En este momento solo iniciaron, pero es importante que se haya iniciado bajo el esfuerzo que la presidenta le metió para que lo hicieran. Es por ello que se dan una serie de recomendaciones para que el recibo de la luz no dañe su presupuesto esta Navidad. Bueno, hay tres líneas fundamentales. Recordemos que evita la demanda de energía al cierre del año donde sube entre 80 a 100 megawatts de energía. La primera recomendación es que si usted sale de su vivienda desconecte los aparatos eléctricos. Si usted va a conectar luces navideñas, no utilice el cable de teléfono, un delgadito porque va a agarrar juego de su vivienda. Trate de cocinar en horas que no sean horas pico. ¿Cuáles son las horas al pico? 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2, 3 de la tarde, 6, 7 de la noche cuando las amas de casa se empiezan a cocinar en sus viviendas y cuando la industria está en su apogeo. Pero ahorita en esta época de vacaciones creo que mucha industria para labores y manda de vacaciones a la población, pero el llamado es a nuestros abonados que tratemos de economizar energía. Solo se espera que dicho presupuesto sea uno de los puntos a tratar este 2023 y llegue a manos de la gran estatal. En cámara de Jarvin Herrera, edición Alejandro Flores para HCH Noticias, Cris Arauco. HCH Noticias, Cris Arauco.